Música Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más y hoy vamos a conocer el Vesubio Música Aquí empieza nuestra visita en el Vesubio La entrada al Vesubio son 10 euros pero nosotros ya teníamos contratado el tour completo que era primero conocer la ciudad de Nápoles después la ciudad de Pompeya y por último subir el Vesubio La empresa que contratamos nos ofreció el traslado a los diferentes puntos la visita guiada y el almuerzo que era una pizza napolitana con una bebida Música La furgoneta que nos llevó hasta el volcán Vesubio nos dejó en la entrada del parque y tuvimos que andar 800 metros hasta llegar a la cumbre Música La última erosión del volcán Vesubio fue en 1944 y mató 20 personas El volcán Vesubio aún está activo y es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo ya que en sus alrededores viven unos 3 millones de personas y varias de sus erupciones han sido violentas Este volcán es famoso por su erupción en el año 79 después de Cristo sepultando la ciudad de Pompeya y parte de Herculano La única recomendación para las personas que quieren subir al Vesubio es llevar mucha agua y un gorro porque hace mucha calor y allí ellos venden una botella pequeña de agua de 250 mililitros a 2,50 euros y no te dejan descansar en la sombra del kiosco Música 20 minutos andando y la subida es súper complicada y además ahora que hace un calor impresionante vamos bajando Música Después que finalizó el tour tomamos un buen helado en Nápoles Música Música Y por la noche cenamos en uno de los mejores restaurantes que encontramos durante todo nuestro viaje por Italia Música 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 Música